Trabajar en la recuperación del Parque Industrial Quetzalcóatl con seguridad y comercio fue uno de los compromisos del candidato a la gubernatura por la coalición Sigamos Avanzando, Tony Gally, durante su visita a San Martín Texmelucan, además de construir la tercera etapa del libramiento carretero. Recalcó que esta elección es importante porque se trata del futuro de Puebla, que está integrado en un plan que incluye a las familias con 22 compromisos firmados ante notario. Se comprometió a destinar más recursos para la construcción de espacios deportivos que fomenten la actividad física de los jóvenes poblanos. En esta gira estuvo acompañado de la senadora Mariana Gómez del Campo.